Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece las llanuras Eres amor que con su fe me das la vida Cositos Y Dios me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece las llanuras Eres amor que con su fe me das la vida Si siempre he tratado de ser buen amigo Disculpenme 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 Si acaso un castigo Tengo merecido Lo aceptaré No tienen la culpa Si estoy muy herido Me marcharé Disculpenme En este momento De aquí me retiro Disculpenme Que desperté de mi sueño Caray Que de pronto me he dado de frente Con la realidad Como mi sueño Como mi sueño es muy bello Caray Más triste y amargo Es mi despertar Yo no quiero ofender a mi gente Mejor me iré Si el dolor es mío No quiero testigos Disculpenme Pues que quiera pasarme de vivo Ni que el vino me esté haciendo mal Lo que pasa es que estoy inconforme Porque mi destino me quiere robar Lo que fuera el amor de mi vida Lo que pa' mi vida Fue amor de verdad Donde quiera que te hayes amor Escúchame Escúchame Si en un sueño Si en un sueño visito tu almohada Discúlpame 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 No es que quiera volver Nada pido Ni sé perdonar Nada pido Ni sé perdonar No es que quiera Eso me siente perdonar No es que quiera volver No es que quiera volver Y llora por su amor, que no te detena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular, paremos por ellas, bonita Bonita Tu amor me hace falta extraer tus ojos que me iluminaban Porque la belleza que tiene tu cara se ve en tu sonrisa y se refleja En tu alma, porque eres muy mujer y porque eres bonita Extraño tus besos, tu falto sonrisa, no tengo tu amor eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues nomás te pienso y se invade mi mente de bello recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas Y no estás conmigo Tristes son las horas que paso Con nada mitigo Llora corazón y llora por su amor Que no te detena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular, paremos por ellas Bonita 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 Bonita